Nuestros adultos mayores que reciben pensiones absolutamente insuficientes no pueden seguir esperando. La necesidad de poder terminar con este verdadero crimen social que es el actual sistema previsional es urgente. Y a mí me parece lamentable que algunos pretendan seguir postergando de manera indefinida este debate legislativo. Me parece también que este proyecto va en la línea correcta porque los recursos públicos tienen que seguir yendo a quienes más lo necesitan, es decir, a fortalecer y mejorar el pilar solidario. Y este sistema o pilar de ahorro colectivo va para poder apoyar a la clase media, a quienes trabajaron, ahorraron toda una vida, cotizaron, pero que tienen tasas de reemplazo, es decir, pensiones en relación a su último sueldo que son irrisorias, que son indignas y que por lo tanto con este pilar de ahorro colectivo vamos a tener la posibilidad de mejorar esas pensiones de los actuales pensionados y de los futuros pensionados. Bueno, hoy día de hecho ya el sistema de multifondos tiene límites. Uno no puede estar en el fondo A, por ejemplo, cuando está cerca de jubilar. Lo que se hace es perfeccionar esto, ¿para qué? Para poder disminuir el riesgo de los cotizantes. Una provisión absoluta, ¿no es cierto que sean terceros los que definan? A mí me parece que podría efectivamente ser inconstitucional, pero lo que viene en el proyecto es poder regular en virtud de cuántos años le faltan para jubilar, en qué fondos puede estar y a cuáles puede optar libremente.